Hola gente, hacemos un minicorte y ya vuelvo. Vale gente, he vuelto a los vestuarios. Tenemos que ir ahora, así que para aquí, en donde las duchas, segunda planta. Vamos. No está muerto, ¿no? Vale, no. ¿Tengo que hacer algo de apólvora? Tengo una bala. No hay ninguna. Genial. ¡Corre! Vamos. Oiga, es que está para el otro lado. Es que está para el otro lado. Adiós. Pues nada. Vamos a seguir corriendo. Abrimos. ¿Tengo llave? Sí. Vamos. La biblioteca. Vale. La biblioteca. ¿Qué es esto? Ah, el gato mecánico ya. Salga de espera. Por otro lado no puedo ir. No. No. No hay hueco por ahí para ir. Dar todo otra vuelta. Vamos. Vale. Está ahí muerto. Vale. Vale. Estos bichos con el ruido. Te atacan. Nada. Oooo. ¡De la roja! De la roja, de la roja, de la roja. ¿Munición? No tengo sitio para nada. Dime que al menos polvor hay. Combinar Bien, ya tengo para guardar más Oh, un botiquín Pero no tengo sitio donde meterlo Vamos, más munición de escopeta Por aquí Oh Vinieron armas nuevas Oh, una pistolita en condiciones Vale Aquí se tiene que saltar el USB ¿Listo? Una batería Vale Y aquí Cura linterna Caja antigua Vale Vale De momento Lo primero es lo primero Vamos a Aquí Este era A ver Ahí estamos Oh, mira Munición de escopeta Ala Bueno, ahí estaría Ahora La de abajo A la otra caja fuerte Podríamos armar ya el C4 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 era C4 era Arriba Arriba Sí Sí, era aquí El C4 Porque esta pared está de otro color A ver si le quito el estado como de otro color O que se pueda romper Ni pa' jolera Veamos No hay zombies No hay zombies Por aquí Ya estamos en la zonita El C4 No me da Se puede entrar Una batería Usar Vale Un momento Genial Encontramos la batería Y no se nos ocurrió Si mirar El componente eléctrico Tenía o no tenía Vamos por aquí El camino corto ¿Está aquí? No, vale Además Tengo las primas partidas Bueno También sabemos Que tenemos aquí Un camino corto Para ir Uy Lado equivocado Vale Vale Aquí Y la pila está aquí dentro Combinamos Vale Ya lo tenemos Por fin Veamos Bebida voy Bien Vale Eh Aquí no hay nada más Que pueda yo Tal No Vale Veamos Eh No Por aquí ¿Qué tendría que pasar Siempre por este bicho Moribundo Ah es verdad Eh Aquí 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 Y aquí Para arriba No Veamos Ahí tiene Algo Bueno Lo más importante Que va a detonar No me jodas Si no tengo unicio No tengo nada Ah sí Tengo escuptazos Ahora No me doy cuenta No me jodas 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 Uuuuuh... Ah, son zombies normales... ¿No? Eso está este, ¿no? Bueno, aquí está la estatua de la doncella... ...del reloj principal... Vale, vale... Toma, trabajazo... Nada, escopetazo... Escopetazo... Recupero mi cuchillo... Nada... Seguir buscando... Muévete... Venga... Ahí está... A ver, fue mala suerte... Pero... Que complica el juego de alguna manera... Vale, veamos ahora... Vamos a abrir abajo... La caja fuerte... Bueno... Ahora no puedo caer... Ay... La cosa es que le va a gastar balas, eh... Toma... Eh... Bueno... Genial... Pólvora... Nunca me he dado cuenta que había aquí... No... Dios sabe... Me dan un puto cago... Los putos bichos estos... Que me salta uno de repente... Fue con el daño que hacen... Nada... No, vale... Eh... Tal... Que soy tonto... Podría haber salido por la otra habitación... Me cago en la... Esto no es... Y he gastado una bala... A lo tonto... Bueno... Lo tonto no tendría que haber bajado de otras maneras... Aquí... Lo tengo que dar una vuelta bien tonta... Vale... Vale... Veamos... La de aquí... La caja fuerte de aquí... ¿Cómo era? Vale... Oficionado a este, ¿verdad? Primera planta... Vale... Eh... Ahora, coño... Izquierda 9... Derecha 15... Izquierda 7... Vale... Izquierda 9... Izquierda 9... Izquierda 9... Derecha 15... 5... O... El 7... Y el 7... Va bien... No entiendo... A ver... No entiendo... Eh... Izquierda 9... No... Así... Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Ahora Bien más espacio Bueno, eso es bien Así que de momento Vamos con algo en cima Seguirá funcionando lo mismo No serán tan No, porque no está la cella Me parece a mí Bueno, veamos ahora Lo que tengo en cima Vamos a examinar Gema de aspecto raro Lo que necesito es saber Para sacar estos Ya tengo los tres Pero no sé cómo coño Son estos Vamos a ver Bueno, veamos No creo que sea tan fácil Veamos Misión Cuatro o tres medallonas Sí, claro Un momento Lo que necesito es saber Ah, genial Creo que la mesa de ahí abajo es nuestra ¿sabes nuestros nombres? No No Pone de Sí, porque era aquí ¿Por? No 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 ¿Será? No, porque no están Momento M R R I G M R I G Onda Pues sí Así que es D E I N D D E N D E Vale Ahí está Vamos aquí ¡Anda! Cargador extendido Genial ¿Lo podemos juntar con la pistola? ¿Lo podemos juntar con la pistola? Dime que sí No E No Si no, si es para la otra pistola Para la pistola mala del principio Genial Vamos a dejarla ahí guardada Yo creo que la puedo usar Yo creo que la puedo usar Veamos Veamos Combinamos Para esto Ah, bueno, me da 12 horas más Vamos a guardar Continuamos Bueno Veamos Veamos Que nos tocaría Voy a parar Para rematar esto No por otra cosa Así que Vamos a intentar ir Pfff Ya verás ¿Cómo que no he investigado esta zona? Si todo esto lo investiga ahí Se refiere a objetos y todo esto Falta esta sala Sala de arte oficial El jefe Necesito a la vista La necesidad Si está tapado con Con el helicóptero Ahora Estatua del león Biblioteca Cien stars La espera A ver Tengo ya todos los sitios Donde están los bichos No sé el orden De esto De casa principal Me hacen a este Me hacen a este Tendría que ir Tendría que buscar La otra tecla Para saber dónde coño está Así que de momento Bueno De momento Vamos a dejarlo por aquí entonces Ya continuamos el próximo capítulo Ya sabéis gente Os like Comentar Y compartir Si os ha gustado Y... Hasta el siguiente vídeo Wuuu No